Hola, como les va mis divinas, mis divinos, bienvenidos a este su canal Divas Beauty Art, yo soy Diva Ruby y el día de hoy te traigo a enseñar unos juguetes muy bonitos que yo encontré en la tienda de segunda mano y esto me va a servir para regalártelo a ti pero al mismo tiempo para que veamos como podemos exhibir en estos juguetes nuestras colecciones de borradores se trata de esta camioneta que encontré con el tema de los dulces, del ice cream y pues me llamó la atención, les digo la compré en una tienda de segunda mano y pues está sucia, así que vamos a proceder más que nada a desinfectarla y a limpiarla en este momento voy a usar estas toallas que además de que tienen un aroma fresco mata las bacterias en 15 segundos así que vamos a empezar a limpiar nuestro juguetito para darle una nueva vida y además un nuevo aspecto y pues aquí ya lo tenemos limpiecito y desinfectado bueno, esta camionetita y vamos a ver cómo es ahora sí con detalle pues vemos que aquí tiene una cucharita que tiene una mordidita porque posiblemente aparente hacer una cucharita de dulce también por aquí tiene una mordidita no es que esté roto, es que aquí lo mordieron porque esto también es como representando un dulce de la parte de acá arriba trae algo aquí no sé qué iría ahí anteriormente y aquí en donde dice yo amo el ice cream aquí se abre y entra esto y aquí hay una duya en forma de estrella que posiblemente allí se pueda meter alguna especie de merenguito o también este play-doh o alguna masa flexible y lo aprietan y por acá sale así para hacer un dulcecito esta parte de aquí abajo se puede abrir y cerrar y aquí hay tres especies de orificios y esto está en forma de galletita y si ven los detalles está muy bonito aquí atrás hay como heladitos los colores son muy bonitos color vainilla, color menta y estas puertecitas no se abren, así son pero en la parte de acá adelante tiene estas especies como de rueditas, así son los espejitos estos también así se quedan estas así como se ven y del otro lado es bastante parecido pero aquí no tiene la puertecita no tiene esta puertecita que también aquí se derrama la miel de fresa de este lado nada más es así, sencillo y en la parte de acá atrás pues esto no se abre, esto es así en la parte de acá atrás estas puertecitas si se abren se abren y se ve así en la parte de atrás y aquí pues también tiene estilo waffle o galleta y en la parte de aquí abajo hay una placa que dice California y estas letritas ven que está muy bonita la camionetita sus llantitas le corren bien y no tiene pilas, no utiliza pilas y así se llama yo amo el ice cream me tiene aquí como un conejito o un osito se me hizo muy bonita cuando la vi se me hizo preciosa y que les parece si vamos a meter aquí nuestros borradores y nuestras colecciones de lo que viene siendo malteadas, helados, paletas, shakes y todo lo que tenga que ver con helados con ice cream y pues vamos a empezar yo les voy a presentar este ice cream delicioso de fresa y a este lo voy a poner aquí y luego tengo este miren que rico que tiene flan este lo vamos a poner aquí y luego que tal si ponemos una deliciosa malteada de fresa la vamos a poner aquí aquí como está grande este espacio que les parece si ponemos esta rica paleta de vainilla que trae aquí fresa vamos a ponerla allí y vamos a cerrar ahora del otro lado del otro lado vamos a poner que les parece este heladito vamos a poner una malteada otro heladito delicioso otra malteada en la parte de acá arriba en este agujerito que está aquí voy a poner miren yo tengo estos borradores que son planos que también son de heladito ven tengo estos y este es más gordito estos son más delgaditos esto es como para ponérselo a un lápiz bueno estos los voy a poner en la parte de aquí arriba así que les parece vamos a poner los helados y tengo esta que es que viene siendo como gelatina la voy a poner aquí y aquí tengo estas estas nieves vamos a ponerlas aquí y vamos haciendo espacio les gustan las galletas oh yo tengo estas galletas deliciosas a veces también en las heladerías venden galletas entonces vamos a poner estas galletitas tan deliciosas pero estas galletitas las vamos a poner acá arriba junto a este conejito esta es de fresa y esta es de vainilla mmm están deliciosas ahí vamos a poner esas galletas y vamos a seguir acá mis linas vamos a seguir acá vamos a poner esta este postre ustedes me dicen que es y esta crepa se acuerdan que también existen las crepas deliciosas vamos a poner aquí la crepa vamos a poner aquí este otro postre y vamos a poner un helado más y miren este helado tan delicioso más bien es una nieve miren que bonita es una nieve de naranja mmm que rica vamos a poner esta nievecita por aquí ok pero ahora también les voy a enseñar a mi se me está quedando este otro por acá les voy a enseñar que de este lado en donde dejamos bastante espacio bueno voy a poner este heladito por acá también tengo estos que vienen siendo cabochitos cabochones miren que bonitos se los voy a enseñar así y algunos de estos también los podemos poner bueno vamos a quitar tantito estos y estos los podemos poner por acá atrás miren por acá podemos poner al pandita podemos poner esta es una paletita que está como espantada verdad como sorprendida miren este de fresa que delicioso vamos a ponerlo acá este que tiene dulce de chocolate vamos a poner miren este está bien bonito bien rico vamos a ponerlo por acá y yo creo que este que son unos heladitos así los vamos a poner uno aquí esta paletita por acá y vamos a poner este esta que es una bebida yo me imagino como de sandía lo voy a poner acá este otro heladito miren que rico de diferentes sabores lo voy a poner aquí aquí tengo una paleta que dice I love you esa la voy a poner acá y ahora si vamos a terminar de arreglar nuestra camioneta de dulces como la ven les gusto les gusto y en la parte de acá adelante pueden seguir metiendo sus cositas miren ahí voy a poner un cabochón de de heladitos otros heladitos miren este que tiene una fresa así grandota se nos fue para acá bueno luego lo sacamos esta es otra malteadita y aquí un helado así como de como de piña lo voy a poner por acá se fue para abajo bueno mis divinas mis divinos es lo que les quería enseñar que cosas tan bonitas encuentro en la tienda de segunda mano pero no son mis intenciones que darme esta camionetita yo se las quiero regalar pero como ahorita estoy en una situación pues un poco difícil económicamente yo les regalo la camionetita pero ustedes pagan el envío una disculpa muy grande no se vayan a enojar cuando se puede se puede y cuando no se puede pues ni modo así que si tu mamá tu tía o un adulto está interesadísimo en que yo le mande esta camionetita gratis solamente me tiene que contactar a mi email que lo puse aquí abajo en la cajita de descripción tiene que ser una persona seria y que tenga paypal y yo voy a demostrarle que lo único que le voy a pedir va a ser el envío la camionetita es gratis y pues mi colección también de borradores yo me la quedo mis divinas más adelante si me es posible pues a lo mejor les hago un sorteo de borradorcitos ahora sí que en esta camionetita tú vas a poner tus propios borradores tus propios juguetes tus propias colecciones de lo que tú quieras poner aquí y espero me haya dado a entender aquí abajo en la cajita de descripción les dejo mi email y va a estar ahí como por una semana a partir del día de hoy y a las personas que estén bien interesadas y tengan paypal y estén dispuestas a pagar el envío a cualquier parte del mundo entre ellas hago un pequeño sorteo y ya les estaré avisando por un video aquí en youtube a quien se la voy a mandar para que me diga en que lugar del mundo está y yo lleve esto a pesar y ya les pueda decir cuánto van a pagar de envío solamente el envío porque la camioneta yo se las voy a regalar y así voy a estarles presentando más adelante otros juguetitos bien hermosos que he encontrado con el tema de los dulces los cupcakes los pasteles los helados etcétera etcétera gracias por ver Divas Beauty Art los quiero mucho nos vemos en el próximo video regálame tu like suscríbete y aprieta la campanita de notificaciones comparte en tus redes sociales me harías muy feliz bye dame lejos suscríbete 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 dame lejos suscríbete suscríbete Pico.